En conmemoración a los 100 años del cine ecuatoriano en el Festival Kuntur, Niawi, décima tercera edición, se proyectarán películas ecuatorianas de estreno en este 2024, como el film El Día que me Callé, del director y guionista Víctor Arregui, quien nos habla a detalle de su producto comunicacional que guarda un mensaje sobre las nuevas masculinidades. Un documental muy íntimo, es un documental sobre las nuevas masculinidades, es un documental en donde, como dice El Día que me Callé, que no nos callemos, que hablemos, que conversemos de todo lo que nos pasa, que no tengamos miedo a decir lo que nos pasa. Básicamente ese es el cine y sobre todo hablar de los hombres, que no estamos como permitidos a hablar ciertas cosas sobre nuestros sentimientos, sobre quizás darnos un abrazo está mal visto, o decir que nos queremos entre los hombres está mal visto. Entonces es una película donde invitamos a hablar y sobre todo que hablemos los hombres con más altura. ¿Dónde fue rodada? Bueno, la gran parte de rodada es en Quito, pero en Guaranda, de donde yo vengo, yo soy guarandeño, entonces está filmada también en Guaranda. ¿Qué tiempo tiene el rodaje y por qué ver esa película? Bueno, la película tiene una hora y veinte más o menos, es una película que se terminó en pandemia, la filmamos justo en el 19 y yo creo que es importante verla sobre todo por esta nueva propuesta que tenemos ahí de que un hombre hable de cosas que no se deben hablar. Aguirre es director y guionista, nació en Guaranda, Ecuador, se desempeña también profesionalmente como fotógrafo en largos y cortometrajes, así como en series para televisión, ha dirigido numerosos documentales de temática social. Yo hice una película que se llama Fuera de Juego, que ganó un premio importante en el Festival de San Sebastián, tengo otra película sobre un médico legista porque me enfermé y cuando me toque a mí, hay otra película que rompete una pata hecha dentro de un teatro, otra sobre el facilitador que justo habla del agua, del problema de la luz, lo que estamos viviendo ahora como los recursos naturales y ahora este documental que es un docuficción que toca estos temas sobre las nuevas masculinidades. Les invitamos a seguir el Festival Kunturñahui en la zona central del país que inició del 30 de octubre y finalizará el 30 de noviembre. Para más detalle, visite las páginas de las redes sociales con el nombre Festival Kunturñahui. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!